Muchas historias escriben en carreras de caballos Esto que vengo cantando pasó en pueblo colorado La Pantera Cuadralerma un terbí les ha ganado Con los mejores caballos se hacían presente en las cuadras En las eliminatorias la Pantera le brincaba Con Manuel García en sus lobos a la bolsa se acercaba Corría el 11 de septiembre de aquel 2022 Carril Alamo es testigo de aquel tremendo agarrón